El libro del profeta Joel Hagan penitencia y lloren sacerdotes Jiman, ministros del altar Vengan, acuéstense en el suelo vestidos de sallal Ministros de mi Dios Porque el templo del Señor Se ha quedado sin ofrendas y sacrificios Promulguen un ayuno Convoquen la asamblea Reúnan a los ancianos Y a todos los habitantes del país En el templo del Señor nuestro Dios Y clamen al Señor Hay de nosotros en aquel día Porque ya está cerca el día del Señor Y llegará como el azote del Dios Todopoderoso Toquen la trompeta en Sion Den la alarma en mi monte santo Que tiemblen los habitantes del país Porque ya viene Ya está cerca el día del Señor Es un día de oscuridad y de tinieblas Día de nubes y de tormenta Como la aurora se va extendiendo sobre todos los montes Así se extenderá el poderoso ejército que viene Nunca hubo uno como Él Ni habrá otro igual a Él Por muchas generaciones El Señor juzgará el orbe con justicia Te doy gracias Señor De todo corazón Proclamando todas tus maravillas Me alegro y exulto contigo Y toco en honor de tu nombre Oh Altísimo El Señor juzgará el orbe con justicia Reprendiste a los pueblos Destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido Los pueblos se han hundido en una fosa que hicieron Su pie quedó prendido en la red que escondieron El Señor juzgará el orbe con justicia Dios está sentado por siempre en el trono Que ha colocado para juzgar Él juzgará el orbe con justicia Y regirá las naciones con rectitud El Señor juzgará el orbe con justicia Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Habiendo echado Jesús un demonio Algunos de entre la multitud dijeron Si echa los demonios Es por arte de Belzebú El príncipe de los demonios Otros para ponerlo a prueba Le pedían un signo en el cielo Él leyendo sus pensamientos les dijo Todo reino en guerra civil va a la brina Y se derrumba casa tras casa Si también Satanás está en guerra civil ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo he hecho los demonios Con el poder de Belzebú Y si yo he hecho los demonios con el poder de Belzebú Sus hijos por arte de quien los echan Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo he hecho los demonios con el dedo de Dios Entonces es que el reino de Dios Ha llegado a ustedes Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Le quita las armas de que se piaba Y reparte el botín El que no está conmigo está contra mí El que no recoge conmigo desparrama Cuando un espíritu inmundo sale de un hombre Da vueltas por el desierto Buscando un sitio para descansar Pero como no lo encuentra dice Volveré a la casa de donde salí Al volver se la encuentra barrida y arreglada Y entonces va a acoger otros siete espíritus peores que él Y se mete a vivir allí Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio